En la jornada de hoy de los Juegos Suramericanos de Cochabamba, Brasil ganó la clasificación general del badminton con cuatro medallas doradas, dejando en segundo lugar a Perú con dos y en tercero al equipo chileno que sacó cuatro bronces. Los tres equipos subieron al podio en la jornada final de esa disciplina. La categoría individual femenina quedó en manos de la brasileña Fabiana da Silva, que relegó al segundo puesto a la peruana Daniela Macías. Las peruanas Paula Latorre e Inés Castillo recibieron bronces. En la serie de dobles femenina Macías y la también peruana Danika Nishimura se llevaron la medalla dorada al vencer en la final al dueto brasileño conformado por da Silva y Luana Vicente. El brasileño Igor Coelho de Oliveira venció en la final individual masculina a su compatriota Artur Pomoceno, logrando el oro y la plata para ese país. Coelho y Pomoceno se colgaron el oro en la categoría dobles masculina al derrotar a la dupla peruana conformada por Diego Mini y Bruno Barrueto. Finalmente en la categoría dobles mixtos se impusieron los peruanos Danika Nishimura y Daniela Latorre, dejando en segundo lugar a Luana Vicente y Artur Pomoceno de Brasil.